¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No me puedo mover! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Agáralo, agáralo Sultame, sultame, sultame Súchenme el voto, me puchan el voto Quítalo de ahí, quítalo de ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si o no Si o no ¡No, cabrón! ¡Me voy a poner un putazo! ¡Si o no! ¡Dime si lo hice o no! ¡No! ¡No, no, no! Agárrate, agárrate ¡No! ¡Dame, sultame! ¡Sultame! ¡No! ¡Dame un poquito! Que puedes, vámonos ¡No se puede! ¡Quítale las manos! ¡Quítale las manos! ¡Adiós! ¡Qué guay! ¡Vamos, vángase! ¡Noo! ¡No! ¡Uuuh! ¡Uno, dos! hay muchos mollos se meten mollos mollos compren mollos si se meten mosco otra vez el brazo no 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 es a a a a a a ¿Está bien? Estoy dando cuenta de que se acaba con el corazón mate A ver Me ha visto que te cacho El Fly Me to the Moon No no te cacho El Fly Me to the Moon El Fly Me to the Moon El Fly Me to the Moon Yo quiero ver ¿El Fly Me to the Moon? ¿The Fly Me to the Moon? Nooo Omae wa mou shindeiru. NANI? ¿Cóbe? 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 Venga acá. Yo le pucho los botones. Venga a ese perro. ¡No! 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 ¿Qué pasó jovencita? ¡No! ¡Yo no le hago eso! ¡No! ¡Mi mano! ¡No! ¡Recuerdame! ¡Oye a ti que te quiero! ¡Recuerdame! ¡No llores! ¡Ey no! ¡No! ¡No! ¡Me va a picotear! ¡Me va a picotear! ¡Me va a picotear! ¡Y hijo de ese deslisteado! ¡Vengase! ¡No! ¡Fíjate Eugenio! ¡Sí o no! ¡Sóltate Eugenio! ¡Recuerdame! ¡No! ¡No! ¡Tengo que ir mi amor! ¡Cinga hasta tu madre! ¡Cabrón! ¡No! 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 ¡No!